Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de Viva Voz, David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación. Antes que nada, gracias por estar con nosotros esta mañana, Auditor. Muchas gracias, buenos días Ricardo, a tus órdenes. Buen día. Has presentado ante el Congreso la última parte de los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2019. 2019, un total de 1.400 auditorías a entidades y los tres niveles de gobierno que ejercen recursos federales. Es decir, los que aportamos todos nosotros, los mexicanos, a través del pago de nuestros impuestos y otras vías. Llaman la atención por obvias razones los resultados de las auditorías a las obras más representativas del actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya. Así que para empezar, te preguntaría si fue financieramente conveniente la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, obtuvo un costo desproporcionadamente alto, 331 mil millones de pesos y no los 100 mil millones que el actual gobierno dijo originalmente, David. Ajá. Mira, lo que te puedo decir más que afirmarte eso, primero si me dejas decirte una cosa en un minuto, nosotros hacemos varios tipos de auditorías, tenemos las auditorías de cumplimiento financiero donde van incluidas las auditorías forenses, que a partir de este año ya va a ser un área transversal, entonces que van a darle batería a todos, las auditorías de desempeño, estamos hablando aquí de una revisión que se hizo en el área de desempeño, y lo que te puedo afirmar es que hubo problemas para la revisión este año, con todos los entes, no solamente con las dependencias del Ejecutivo Federal, sino en muchos estados, en muchos autónomos, pero finalmente logramos salir y generamos un monto pendiente de aclaración que con todo es inferior a lo de otros años. Pero lo importante es que, de las que yo he visto que mediáticamente ha llamado más la atención, es decir, la auditoría que se hizo sobre el costo total del cierre del aeropuerto de Texcoco. Sí. Evidentemente que esta es una auditoría de desempeño, cuyos resultados son más que nada para que se haga una revisión de ese tema. Se está en tiempo para hacerlo, por eso no lo metimos en cumplimiento financiero, queríamos obviamente, debido al problema de la pandemia y el argumento que tenía muchos entes, tener algo que permitiera realmente intentar corregir. Primero aclararnos y después intentar corregir. Yo creo que este es el caso del cierre del aeropuerto de Texcoco, que tendríamos todavía un tiempo para que nos aclaren realmente si estamos en lo correcto en nuestros cálculos. Desde luego que las estimaciones son esas, estimaciones, y de un lado y otro puede haber fallas. Entonces, en este caso, es un tema que realmente a mí me preocupa, porque quiero que quede claro que nuestra intención es fundamentalmente técnicas. Es lo que encontramos, es lo que me trae desempeño señaló, que si hay un incremento por encima de lo estimado en el costo. Ahora, ¿qué hay del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía? ¿Es viable lo que se ha invertido ahí? ¿Hay estimaciones de costo-beneficio, David? No, por supuesto. Mira, ahora, acuérdate que estamos revisando este informe de la cuenta pública dos mil diecinueve, el primer año completo de gestión del actual gobierno, pero el monto de inversión todavía fue muy reducido. El monto fuerte es el de dos mil veinte, que ya estamos iniciando la revisión, y por supuesto vamos a adelantar cosas del dos mil veintiuno. Bueno, aquí, en el caso del aeropuerto, del aeropuerto de Texcoco, pues sentimos pocas cosas realmente relevantes, ¿no? Fundamentalmente, cuestiones de permisos, de trámites, de estudios, y los montos observados no son grandes. Esas, los tengo por acá. Bueno, pero doscientos mil millones de pesos de diferencia de los servicios, son muchos. Son muchos, son muchos, y por supuesto es un temazo que tenemos que estar profundizando en lo que resta de este pos ejercicio. ¿Ustedes esperan una contestación de parte del gobierno, una aclaración o qué? Entonces, necesitamos aquí la aclaración, por supuesto, de parte de la administración, de la administración, la parte administrativa encargada de la liquidación del mismo. Por supuesto, aquí lo que nosotros tratamos de ser proactivos, tuvimos muchas dificultades para obtener, no es este el caso, pero sí, en muchas de las auditorías, la entrega de la información alegando la pandemia. Nosotros estamos trabajando desde el primero de julio, y tratamos de ser objetivos y honestos con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, tienen la oportunidad de aclararnos, de revisar, por supuesto, no estamos cerrados, es al contrario, es parte del trabajo que queremos hacer, y espero que tengamos una aclaración, porque sí, sí el monte es muy alto. Ahora, respecto, te insisto, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ¿es viable, de acuerdo a lo que se dijo que iba a costar, a lo que se lleva invertido y a lo que se piensa en cuanto a viabilidad financiera, David? Mira, hasta ahorita no tenemos indicaciones en sentido contrario, hasta 2019. Hicimos un convenio con el Ejército para que pudiéramos adelantar la revisión de algunos conceptos, ¿sí? Pero por supuesto que un tema central, en este caso hicimos varias auditorías de cumplimiento financiero y varias de desempeño. Aquí va a ser mucho más sencillo el que podamos tener esta precisión. Hasta ahorita no hay una evidencia catastrófica, por supuesto, simplemente se ha trabajado con ellos muy bien para que nos vayan aclarando lo que vamos encontrando, les vamos pidiendo. Ahora, en el análisis del proyecto de inversión de la refinería de Dos Bocas, se revela que aunque Pemex no contaba con la suficiente información técnica del proyecto, bueno, pues decidió iniciarlo. ¿A qué se refiere la auditoría a tu cargo? ¿Crees que leí todo el informe, treinta y tantas páginas? Cuando advierte que este apresuramiento incrementa el riesgo de que se materialicen factores no previstos que podrían afectar el desarrollo de la refinería. Mira, todo eso lo hemos platicado con ellos a través de las dos áreas, la revisora de cumplimiento y la de desempeño. Inclusive hemos tenido reuniones ya con el Consejo Independiente de Pemex. Han estado los consejeros con nosotros y hemos encontrado, obviamente, fallas, pero también ya intentos de corrección. En ese sentido, ahí el tema fundamental es que mencionas, sin embargo, ya nos han explicado los ingenieros, gran parte de lo que se está haciendo ya en 2020, eso no viene de la auditoría de 2019. Sí, en el caso de la refinería, para terminar con ese tema, entre estos factores no previstos, ¿se incluirían los riesgos de inundación o fluvial o marítima por la zona en que está ubicada Dos Bocas y lo que esto representaría para la inversión? Por supuesto. Para el funcionamiento. Por supuesto, nos han explicado, por ejemplo, que tiene un sistema de pilotes, ¿no? Este, todo Tabasco es así, cuando estuve en el proyecto de zonas económicas, no operaba precisamente por la dificultad que tiene el sistema hídrico del Estado. Sin embargo, bueno, aquí ya está, se está trabajando en la refinería, yo creo que es, en el sentido ya de evitar la dependencia de la importación de gasolina, que siempre, cualquier dependencia, este, colesterol y delicada, puede ser necesario, recuerdo que en el gobierno del presidente Calderón hizo hasta una licitación que se iban a modernizar las, las, este, las refinerías, que sería una refinería nueva, creo que en, yo recuerdo, en Guanajuato, en el Estado de Hidalgo, y es necesario hacer una refinería, simplemente tenemos que tener cuidado para no correr riesgo, al hacerla ya en un área que correr riesgo, efectivamente, de inundación. Ahora, en el caso del Tren Maya, David, pareciera, pues la percepción es que hay un fenómeno similar de apresuramiento del proyecto. La auditoría nos revela que Fonatur arrancó en 2019 sin haber determinado su factibilidad social, sin contar con un diagnóstico, dice, que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación, además de que Fonatur debe aclarar el destino de 156 millones de pesos. ¿Qué nos podrías comentar sobre, sobre este diagnóstico del Tren Maya? Sobre el caso del Tren Maya, en la auditoría de cumplimiento, efectivamente, tiene que aclarar. En esta etapa lo que nosotros sacamos son tanto observaciones que están en proceso de aclaración y muchas solicitudes de aclaración. O sea, nosotros no podemos afirmar que ya las cosas son, que son ya un daño. Tienen los entes la posibilidad, Ricardo, de podernos, de poderse sentar con nosotros a aclarar. Así ha pasado siempre con la historia de la auditoría. Te dicen que son observaciones muy grandes, porque no te dan información a tiempo, porque en este caso, porque aparentemente la cuestión de la pandemia nos retrasó, o a veces las partes, con las partes inferiores, se niegan a darnos información hasta que estuviera la luz verde en la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros recurrimos a los mecanismos que tenemos legales para percibir la entrega de la información, y así empezó a llegar. El caso del Tren Maya es un proyecto muy, muy grande, que en 2019 apenas empezamos, obviamente, a revisar. Ellos tienen la posibilidad de aclararnos. Si nos aclaran, pues se solventan. Si no nos aclaran, seguirá firme, y ya pasaremos a la etapa de financiamiento de responsabilidades. Y es particularmente confinatoso. Dos preguntas finales, David. ¿A cuánto ascienden las irregularidades detectadas en el actual gobierno de la 4T, en su primer ejercicio completo, en 2019? ¿De verdad hay observaciones por 67 mil millones de pesos? Mira, pero, te repito, Ricardo, sí. Aquí, a ver, te voy a decir lo que tenemos. Aquí tengo los pliegos de observaciones. Son, en un total de, este año, de 43 mil millones, más 55 mil millones de solicitudes de aclaración. En ambos casos estamos en un proceso, y son cifras menores a las de otros ejercicios del pasado en la auditoría. Por ejemplo, en 2015 fueron un total de 90 mil millones, hoy son de 43 mil. Simplemente que ya tenemos herramientas mejores para poder precisar lo que requerimos, y son 43 mil millones de pliegos, pero ahí viene incluido más los 55 mil, de solicitudes de aclaración, son como 100 mil millones de pesos. Aquí, este, lo que tenemos, precisamente, que tiene que haber un ciclo, tienen casi 8 meses, 9 meses de este año, para aclarar en los trajes de seguimiento, lo que no nos recitaron en el transcurso de la auditoría en su tiempo normal. Este, pero sí, efectivamente, son 43 mil millones de observaciones, y 55 mil de solicitudes de aclaración. Pero ahí viene también lo de los estados, que es muy grande, son 32 entidades, viene lo de los poderes, ¿no? Sí. Viene los organismos autónomos. En fin, el universo militar por nosotros es muy grande, Ricardo, y precisamente lo que estoy haciendo en este momento es tratar de tener de manera muy gráfica para poder presentar la gran cantidad de información que tenemos. Sí, tuvimos dificultad para auditar, o sea, cuáles son los que no pudimos hacer ninguna confronta, lo entregamos en octubre, y el resto lo estamos presentando en este momento, y entramos a la etapa inmediatamente, al otro día de la entrega del informe que fue el Zabago, a la etapa de aclaración, y empezamos a auditar ya la Cuerza Pública 2020. Nos quedan un par de minutos, pero te pregunto rápidamente, me llamó mucho la atención que en la presentación que hiciste al Congreso adviertes que la auditoría no tiene intereses políticos ni partidistas, sino es un informe de carácter técnico. Aún con esta visión, el actual gobierno representó una gran expectativa, porque ha sido no solamente un cambio de partidos o de estilo de gobierno, sino un cambio de régimen, lo estamos viendo en los hechos. ¿Algún comentario adicional que tú quieras hacer para quienes nos ven y nos escuchan? Pues te puedo decir, Ricardo, que realmente, efectivamente es un cambio de modelo, es un cambio de modelo, que implica obviamente un papel mayor del Estado en la conducción económica, y por lo mismo todos los programas sociales cambiaron, hay esos grandes proyectos, y yo siento que en el principio, pues obviamente el tema es el tiempo, pues hay algunas fallas, que nosotros obviamente tenemos que observar, es nuestra obligación, así seguramente va a haber reacciones de todo tipo, y espero que sean conscientes y nos traten de entregar todos los censos dictados, nosotros del gobierno federal, también entrevistamos al Poder Judicial y al Congreso, y a los congresos locales, para que al final el saldo sea, pues si no tan negativo, si haya cosas, lo que no me puedan aclarar, van a ser pliegos de observaciones, y empieza un proceso que se va inclusivo al área de investigación, para detectar posibles fallas de otras naturales. David, pues conociéndote desde hace algunos años, no muchos, porque somos muy jóvenes los dos, te aprecio mucho, siempre tu confianza, mi reconocimiento a tu trayectoria, y a tu integridad, gracias, gracias David Colmenares Páramo, por estar con nosotros. Gracias Ricardo, pues siempre a tus órdenes, y a tus escuchas. Un saludo muy afectuoso, al Auditor Superior de la Federación, gracias David Colmenares. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.